¡Hola, hola! ¿Qué tal? Les habla JuanPi en este nuevo video tutorial para el Pro Evolution 2016, esta vez voy a ser jugador de River Plate Lo hago porque varios de mis suscriptores me están pidiendo jugadores de River, entonces esta vez hago a Barovero, arquero de River Plate Un jugador que posiblemente venga licenciado con los nuevos DLC más adelante Bueno, pero esta vez lo voy a hacer, como siempre me guío de muchas fotos Vamos a lo que es Barovero, vamos a lo que es el aspecto, que es lo que nos interesa en esta ocasión Vamos a lo que es el peinado, vamos a normal, mediano, más 2 Bueno, copien como ven el peinado, ya ustedes le pueden poner el peinado que deciden La cara se presta para muchos peinados Pueden poner un Barovero cuando está en la cancha, con el pelo más levantado, o un Barovero cuando está serio El color de pelo, pongan el DS, es el ideal Le pueden poner también un marrón si quieren, ya eso depende de perspectiva, depende de la consola también Porque en algunas consolas se ve mejor el otro peinado Ya bueno, vamos a lo que es acá, acá le editamos el físico El físico también nos guiamos de muchas fotos, para poder editarlo Vamos a lo que es la cara, que es lo más importante, el color de piel El 1 Pueden jugar con el 2 si quieren, pero yo le pongo el 1 para que se le ve mejor Altura más 2, anchura de cabeza más 3 Le copian igual, vamos con los ojos El color de iris, el color de iris yo le elijo el número 4 Si quieren le pueden poner ese también, pero yo le voy al número 4, ¿no? Con el tipo de propósito superior pueden jugar si quieren Pueden ponerle el que le puse O le pueden poner el que le sigue Que sería el número 6, que también le va muy bien, ¿no? Esto es las cejas, las cejas ponganle el negro Negro intenso ponganle color de cejas porque ese tío tiene unas cejas de pato, ¿no? Eh, nos vamos a lo que es la nariz Eh... La nariz copian igual Eh... Creo que es la más parecida del editor Vamos a lo que es el color Vamos a lo que es la boca Eh... Vamos a lo que es la barba del bigote Acá pueden jugarle el color del bigote Le pueden poner también Ese color para que se le vea Menos tupido Eh... Yo le estoy poniendo el antepenúltimo, ¿eh? El último, penúltimo Claro, el antepenúltimo Vamos a lo que es las mejillas Y nos vamos a lo que son las orejas Si quieren pueden agregarle un parámetro más a las orejas Eh... Se le vería bien también Eh... Bueno amigos, eso ha sido todo Eh... No olviden suscribirse, compartir, comentar El video Darle like Eso me ayudaría mucho En todo sentido Para seguir haciendo más videos Bueno amigos, me despido Bye bye